Hola, muy buen día para todos. Bienvenidos a una entrega más de este su canal Cryptonomie. Este video va a ser muy corto, quiero mantenerlos actualizados sobre el proceso de Phimex, este exchange que está sacando a la venta, sacando al mercado la venta de su token nativo, llamado PT Phimex Token. Pero como les había dicho en el video anterior, está la posibilidad de obtener este Phimex All Pass, con el cual tenemos este NFT, esto es un NFT que podemos mintear y aprovecharnos de este proceso de pre-lanzamiento, que es un pre-minado, e irnos posicionando para acumular la mayor cantidad de tokens XPT posibles y de esta manera posicionarnos lo mejor que podamos para el lanzamiento oficial del token nativo. Como se los expliqué en el video anterior, hay tres formas de participar. Yo estoy participando como un colaborador, doy la información a la comunidad de Cryptonomie y gracias a eso recibí este NFT para poder hacer el minteo, que es el proceso que quiero compartirles en el momento. Lo único que tenemos que hacer aquí es tener una wallet de Ethereum en la cual podamos colocar nuestro NFT. Entonces, como es un NFT, yo me posiciono en el menú de NFTs y le doy clic en recibir, copio la dirección de mi wallet y ya me vengo acá dentro de mi Phimex Back Office y sigo el paso a paso. Si yo no tengo una billetera de Ethereum, una wallet de Ethereum, la puedo crear aquí. Si ya la tengo, simplemente tengo que introducirla, como es lo que voy a hacer en este momento. Confirmo la wallet y ya una vez que está conectado, podemos realizar el proceso del minteo, que es lo que voy a hacer en este instante. Le damos clic acá en el segundo paso, básicamente, que es mintear el SoulPax Phimex que ya recibí. Una vez que podamos revisar este XPT Balance después de mintear uno de los SoulPax que podemos tener para adquirir este token. Entro aquí en MintNow para realizar el proceso de minteo. Espero la respuesta del portal Phimex. Y aquí vemos la descripción que es el Phimex SoulPax, básicamente PSP. Es un token que se entrega en forma de NFT, el cual colocamos dentro de nuestra wallet de Ethereum. ¿Qué nos va a permitir realizar aquí un problema de red? Vamos a reintentarlo. Siempre validen que estén bajo la red de Ethereum. Aquí me encuentro en la red de Ethereum. Sí, validen que siempre tengan la red de Ethereum. Voy a confirmar. Y una vez realizamos el cambio, pues volvemos a repetir el proceso para mintear. Voy a pausar un momento el video mientras responde la red. Listo, ya culminó el proceso. Si había un problema de conexión con el server, el paso siguiente es revisar en nuestra SafePal. Y aquí en la categoría NFT ya aparece el Phimex SoulPax. Una cantidad. Esta es la información. Phimex SoulPax Web3 SoulBound Token en Phimexia. Aparece como el dueño o el propietario de Cryptonomy. Y esto es todo lo que quería compartirles. Ya a partir de este momento participo de los beneficios del minteo de Phimex SoulPax como un Phimex Contributor. La abreviatura que utilizan dentro de Phimex es K-O-L. Y entonces esta es la gran ventaja de participar haciendo este programa de colaboración. que ustedes todos ustedes pueden participar y ser beneficiados de esta oportunidad que les comparto a través del canal de Cryptonomy. de poder acumular estos tokens XPT y ir poco a poco participando de este minado, de este minteo. Esto ya es para los colaboradores, que es el programa en el que está calificando el canal Cryptonomy. Pero usted como usuario puede participar simplemente haciendo este pre-minado como lo expliqué en el video anterior. Lo invito a que se revise esa información y si el tema le interesa, pues bienvenido sea. A todos ustedes muchas gracias, nos vemos en la siguiente entrega. Un feliz día para todos.